Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos a la Junta Caratoria y a la adquisición de dos vehículos que procedan para la Dirección de Seguridad Pública. Voy a nombrar, iniciar tomando listas, ¿sí? Su servidor, aquí enciende el uso de la voz a la serie Preciado Prado. Jovenal Sánchez Sánchez. Presente. Efraín Cruz González. Presente. Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ismael Navarro de la Torre. Presente. Gonzalo Navarro Percio. Presente. Y como empresa tenemos a FLOCAP, como tres de los datos de SADCB, representada por Ramón Gutiérrez Navarro. Bienvenido. Y la empresa de FLAIN, representada por Rafael García. Bienvenidos. Bueno, pues damos apertura y el uso de la voz a ustedes para las preguntas que tienen, poderlas resolverlas. Estamos de acuerdo. Ok. Gracias. 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 Pues al momento no ha sido esclarecido desde que nos llegó la convocatoria. Agradecemos la invitación y la apertura para que tomen en cuenta nuestra marca. Y pues obviamente que podamos cumplir con el requerimiento de la licitación. No me acuerdo. ¿Tú no tienes ninguna duda? De cómo presentar los paquetes, la cotización, este... Creo que venía a especificar... ¿Sobre el motor del vehículo o algo? No, de hecho, ya tenemos todas las especificaciones sobre el coche. Creo que podríamos, este, competir directamente, ¿no? Para los aspectos que ustedes requieren, ¿no? Ya sobre el tema de los sobres, cómo tiene que ir, ya lo analizamos y creo que, por lo menos, no tenemos ninguna duda. Yo lo mismo que yo, que como la licitación anterior, no sé si ya se multiplicó lo que es la partida, porque los dios sigo estando igual en el precio. Bueno, eso es lo que quería saber yo, si me voy a brincar el tope o hubo una modificación. No se publicó el tope que tenemos los vehículos. El presupuestal de los vehículos está en la página. El presupuestista. El tope presupuestal que tienen los vehículos. Que haya sufrido modificaciones, tengo enterrado que no. No, 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 no. Es el mismo presupuesto, ya está. Pues el tope presupuestal sigue siendo que está. Automáticamente lo para. Ya, porque mi carro no fue modificado ya el precio. ¿Y no tiene algún otro como cual convertir? ¿Ya fue modificado el precio? Sí, el tortilla AA. Es el máximo que ya tengo por del lado. ¿Pero cuándo lo modificó? En la presentación de la otra, de la otra licitación. Ya iba con el precio más abajo que yo podía. ¿Ya con el equipamiento nada más hacer requerir? Bueno, faltaría hablar al podio y a ver si me puede hacer un descuento a mí. Para transmitirlo a ustedes, nada más. Lo voy a hacer lo posible para poder competir. Bueno. Pues entonces, no sé si tienen alguna duda, no me van a recorrer a la presentación esa. Por fuera, su carta de aceptación, propuesta económica, propuesta... Y la otra, porque yo sé que mejor vienen otras a la presentación. ¿Es el requerimiento que tengan un taller establecido aquí en Tepatilán o no? No, no. No, si en las bases no lo dicen, no. No. Es que lo han dicho aquí, porque puede tener una agencia de Guadalajara que no tenga el taller en el cual ustedes tengan que llevar el carro al servicio de Guadalajara. Entonces, sería una desventaja para ustedes. Y también a nosotros es una desventaja porque nosotros tenemos el taller porque estamos gente de Tepatilán y ellos no. O sea, específicamente vamos a hablar del caso de KIA. KIA tiene su punto de venta, más no tiene taller. O sea, no sé si venga o compita contra nosotros, pero si compitiera en otros momentos, yo pienso que también sería bueno que ustedes también tomaran en la cuenta el servicio. También el que den un trabajo aquí en Tepatilán. Sí, claro. Mira, ahí en ese caso lo que nos marca el reglamento de adquisiciones es, a condiciones iguales, se debe dar prioridad a los proveedores locales. Y eso está especificado, pues, eso no tenemos problema. Segundo, cuando un proveedor de fuera, es decir, que no sea de la localidad, excede en menos de un 10% el monto de la cotización, aún así se tiene que dar prioridad a los de. Si es calidad y servicio lo mismo, se le da prioridad. O sea, ya cuando excede el 10% la diferencia entre el que viene de fuera y de aquí, entonces sí, pues ya ahí se toma la determinación que ellos cuentan. A menos de que no se presente de ciertos locales, entonces tenemos que optar por alguien de fuera. Pero si presentan propuestas las personas que tienen su centro de trabajo aquí en Tepatilán, llévalo. Yo nada más decía eso para que tengamos que tomar en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? No, pues todo, como dice Ramón, no, no tomaban en cuenta. Y bueno, también nosotros tenemos el taller denominado certificado por la marca. Tenemos muchos convenios con aseguradoras directamente desde aquí en Tepatilán. Entonces sí, que nos tomaran en cuenta como prioridad. Hacer una excelente propuesta para ustedes, ¿no? Que realmente se va a beneficiar a todos. Si no tienen alguna otra pregunta, danos unos 5 minutos para avanzar el alta. El motor de todos modos, bueno, nada para decirles. Yo, mi motor que tengo, sí cumple. Pero, por ejemplo, el de ellos también cumple. Pero ellos tienen una opción más barata que sí también puede servirles. Pero el caballaje también no cumple. Entonces, no sé si lo pueden tomar en cuenta. No, mi caballaje sí cumple. No, sí, uno sí cumple y el 2.0 sí no cumple y el 2.5. Tengo 2.5 que es la hora que vamos a... Sí, es igual, pero yo, el 2.5. O sea, no es una opción. Tiene que ser así porque los lineamientos están dados desde México. Exacto. Desde el programa 2.0. No, 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 nuestra propuesta ya está planteada y... Sí, aquí es un problema es que ya, por ejemplo, la vez pasada hubo un copiso con motores o con un caballaje macho. Y no porque ya vienen las aplicaciones desde Fortaseck y son muy distintos en eso. No, no, fue problema. Pues sí, sí. ¿Verdad? Pero ya ahí no podemos cambiarnos. No, 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 sí. Porque el motor ya cumple la mitad. Cumple el cilindraje, no cumple el caballaje. El 2.0. Sí. Ah, pero tengo un 2.5 que vamos a cortar, que cumple con el caballaje. Ah, sí. El motor sin problema. Si el precio... Ya lo vemos eso ya en la acción. Y nada más pues ahora sí que me da gusto que por primera ocasión esté competiendo por lo que estoy aquí en la sesión no va a haber presentado. Gracias por la oportunidad que nos dieron y esperemos que seguimos. Y también mencionarles, pues bueno, al final yo soy la gerente comercial y somos una administración nueva que estamos trabajando aquí localmente con el afán de obviamente tramitar nuestros números y poder hacer más alianzas comerciales y que mejor que sea directamente con ustedes, con quien podamos iniciar. Al contrario, gracias a ustedes. Esperan 5 minutos. Excelente. Bueno, vamos a ver cualquier duda de aclaración hacemos al final de la lectura de la misma. Siendo las 10.35 horas del día 31 de julio del año 2018 en la sala de puntos de la dirección de Procuraduría Municipal ubicada en la local 7 de la central caminera de Tapatitán de Morales, Jalisco da inicio con la junta declaratoria del concurso ADQ-C-014-2018 adquisición de dos vehículos tipo sedán para la dirección de seguridad pública del municipio de Tapatitán de Morales, Jalisco. Estando presentes los integrantes del comité de adquisiciones al licenciado de la serie presiado Prado regidora presidenta del honorable comité de adquisiciones de ciudadanos gobernador Sánchez Sánchez representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tapatitán el ingeniero Efraín Cruz González presidente del Colegio Tapatitán de Ingenieros Civiles de Jalisco Asociación Civil y el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable el licenciado Esmán Alvarado de la Torre Contralor Municipal y el licenciado Gonzalo Navarro Rupercio director de proveedora municipal así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que firmaron al final la bienvenida estuvo a cargo de la licenciada de la presidenta del comité de adquisición de la regidora Araceli Preciado Prado presentando los asistentes y permitiendo el uso de la voz a los presentes para aclarar sus dudas sobre el concurso se menciona que no se presentaron dudas por parte de otras empresas vía correo electrónico ni telefónica a lo que se responde a continuación las siguientes primero se pregunta que si el derecho presupuestal tuvo alguna modificación a lo que se responde que no es el mismo que se mencionó en las bases segundo en cuanto a las características del motor son las que se mencionan en la anexo tercero se notifica que el día de la junta para la apertura de propuestas será el programa para el día martes 7 de agosto de 2018 a las 10 horas una vez aclarado estos puntos tomó la palabra la regidora la serie preciado Prado para comentar que el día del apertura de propuestas de las solicitas sean puntuales ya que serán estrictos con el horario estipulado y la calendarización y sólo se recibirán las propuestas que estén presentes en ese momento así como el fallo que se publique será de carácter inapelado siendo las 10 55 horas será por terminada la sesión cumpliendo con estipulado en la calendarización el concurso ADQ diagonal C diagonal 14 2018 y viene ya nada más para firmar ¿alguna razón? entonces pasamos a firmar save it de acuerdo daría para firmar eso ¿verdí? Sí, algo nervioso. Vamos por el montaje. Esto no puede ser que no puede ser. Gracias. Gracias. Gracias.